En este vídeo vamos a hablar de las últimas novedades de Leo Messi con su selección. Por otro lado, veremos el mensaje que le envió el crack de Rosario a Xavi Hernández y el último registro de Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Leo Messi lidera la lista de los goles más vistos en la historia de YouTube. Antes muchos goles se transmitían entre generaciones por el boca a boca. Ahora por suerte tenemos en YouTube un auténtico repositorio donde podemos ver repetidos una y otra vez algunos de los goles más populares de la historia. En este sentido, Live Football Tickets ha realizado un estudio para descubrir cuál es el gol más visto en la historia de YouTube. Y ese honor lo tiene Leo Messi, gracias a su gol en el Clásico frente al Real Madrid de 2017 para dar la victoria a su equipo y con ya esa histórica celebración en la que enseñó su camiseta a la grada. El segundo gol más visto es el de Maradona con Argentina en la final de México 86, la mítica mano de Dios y el tercero, el espectacular tiro libre de David Beckham frente a Grecia en 2001. Y es que aquí podéis ver precisamente cómo Messi lidera ese ranking por encima de leyendas como Maradona, David Beckham, Ibrahimovic, Agüero o Zinedine Zidane. Podéis parar el vídeo y verlo con detenimiento. Vamos a cambiar de tema completamente y vamos a ver qué mensaje envió Messi a Xavi tras convertirse en nuevo entrenador del Barcelona. Tras la llegada de Xavi como el nuevo entrenador del Barcelona, las reacciones en el mundo del fútbol no tardaron. En la rueda de prensa que ofreció antes de firmar su contrato como cabeza del cuerpo técnico, reveló el mensaje que le envió su ex compañero de cancha, el argentino Lionel Messi. En la conversación aseguró que aún mantiene una estrecha amistad con el 10 de la selección argentina. Incluso dejó claro que aún tienen una complicidad tras su paso como jugadores del Barcelona. Lo dijo así, me escribió, me deseó mucha suerte. Como siempre hicimos bromas y me deseó toda la suerte del mundo. Es el mejor jugador de la historia del fútbol, de la historia del club, pero no lo tenemos. Estamos con estos jugadores que han de rendir, que han de ser buenos y marcar la diferencia. No puedo pensar en los jugadores que no tenemos. Así lo dijo Xavi. En la misma rueda de prensa aseguró que su objetivo es hacer felices a los jugadores con los que entrenará. Vamos a trabajar para que el futbolista se sienta cómodo y feliz en la cancha, con un plan de trabajo ya preparado. Así lo dijo. Tras la rueda de prensa, fue presentado oficialmente en el estadio Camp Nou ante 10.000 aficionados. Desde la tribuna, gritaban su nombre mientras estaba a la espera de la firma de su anhelado contrato. A pesar de la expectativa en el fútbol internacional, él mismo reconoció que no creía en un ingreso tan pronto. Sin embargo, con el cambio de la presidencia, se decidió aceptar el contrato para dirigir al Barcelona. Vale resaltar que el deportista de 41 años regresa al fútbol español después de salir de su equipo en la Champions de 2015. En ese momento, se consolidó como una de las fichas claves del club tras jugar 767 partidos. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de marca en el que se hace eco de estas declaraciones de Xavi Hernández comentando que Messi le había escrito y le había deseado mucha suerte. Vamos ahora a hablar de la actualidad del argentino en la selección albiceleste. Leo Messi se ha perdido los últimos compromisos del PSG por unos problemas físicos. El astro tiene unos problemas en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Y también una molestia en la rodilla. Pese a todo ello, la selección argentina decidió convocar al 6 veces Balón de Oro para los Compromisos frente a Uruguay y Brasil de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Una decisión que ha enfadado con lógica al PSG. Aunque desde el albiceleste confían en que el 10 pueda estar en ambos choques y para ello han diseñado un plan específico para él. Según señala el diario Sport, la idea del cuerpo técnico de Lionel Scaroni es la de, si mejora estos días, darle algunos minutos en el primer compromiso ante Uruguay y en Montevideo. Si Messi responde y se encuentra bien, disputaría después el duelo completo ante Brasil en San Juan. Cabe recordar que Argentina podría sellar su clasificación para Qatar en esta ventana internacional logrando dos victorias o incluso solo una si se dan los resultados. Vamos ahora a hablar de una anécdota que ha revelado el uruguayo Pacha Espino sobre Leo Messi. En la temporada 2020-2021 un recién ascendido Cádiz sorprendió al Barcelona en el por entonces Ramón de Carranza, ahora nuevo Mirandilla y se llevó la victoria por dos goles a uno ante el cuadro dirigido por Ronald Koeman. En aquel partido estuvo un Pacha Espino que habló en ovación sobre lo que vivió en un duelo en el que se mostró sorprendido por el hecho de que jugadores como Sergio Busquets le conocieran. Busquets me dijo Pacha como si me conociera, como si me hubiese visto jugar. Viste que nosotros nos acostumbramos a verlos por la tele y cuando voy ahí me dice Pacha como estás y me saluda como si me conociera. Pensé mira donde estoy, expresó el jugador uruguayo. De igual modo, el futbolista del Cádiz también explicó lo que supuso jugar contra Leo Messi al que no le pidió la camiseta al final del encuentro por no querer molestar. Lo dijo así cuando empezó el partido. Le hablé y le pedí la camiseta, pero justo en el segundo tiempo hay un tiro libre a favor nuestro y estoy con él porque quedaba arriba y me dice mira el portero nuestro, siempre se va para atrás de la barrera y yo le digo no todos le pegamos como tú y ahí justo me dijo deja, hace un montón que no hago un gol de tiro libre. Luego nosotros le ganamos y me imaginé que estaría caliente y no quise molestarlo porque yo termino muy caliente cuando pierdo y supongo que la gente se debe calentar también y no quería molestar. Y ya para acabar vamos a hablar de unas palabras de Víctor Fon sobre Leo Messi y el plan que tenía el presidenciable en las últimas elecciones para que siguiera al argentino en el Camp Nou. Víctor Fon, excandidato a la presidencia del Barça, ofreció unas declaraciones al Mon Arracuno en las que pudo analizar la llegada de Xavi Hernández al banquilla azulgrana. Además Fon tuvo tiempo de hablar de la dolorosa salida de Leo Messi del Camp Nou. Lo dijo así, teníamos un plan para que Messi se quedara, estoy convencido que lo hubiéramos tirado adelante. Ellos optaron por hacer las cosas de otra manera, teníamos una propuesta en el caso de Messi de hacer un contrato vitalicio. Por tanto estas son las palabras de Víctor Fon sobre Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!